si señores salud brutales y desproporcionados atención buenos señores el tema de hoy estamos hablando de si merece la pena o no hackear la playstation 3 este vídeo es inspirado porque hace poquito vi un vídeo de mi megas al alma que lleva en el corazón de guerra hizo un vídeo mostrando cómo ingresar los juegos instalarlos en una playstation 3 chipeada hackeada modificado como quieren decirle muchachones y entonces realmente me acordó que este tema yo tenía mucho tiempo con ganas de tocarlo porque incluso en los vídeos que yo he hecho de si merece la pena la playstation 3 en el 2017 mucha gente me ha dicho que si merece la pena hackearla programas para hackearlo etcétera etcétera bueno ustedes saben que yo tampoco soy muy conocedor del tema del programa de hackeo aunque bueno ya ha hackeado la psp la ps vita la wii u alguna que otra consola entonces yo siempre digo recomiendo buscar tutoriales hay muchísimos en youtube y bueno este el punto acá es que vamos a tocar el tema de un poquito de sobreventajas y desventajas de que tendríamos sobre en el momento de que llegáramos a hackear la playstation 3 verdad así que muchachones este empecemos digamos con unas ventajas que por ejemplo una sería copiar los juegos por obvias razones uno hackea chipea la consola por obvias razones y es de que conseguir los juegos gratuitos verdad muchachones podemos este copiar los juegos directamente del disco verdad podemos pedirle el disco a una persona el blu ray o si lo tenemos nosotros mismos verdad eso es digamos legal verdad entonces este podemos hacerlo de esa manera o si no conseguir los discos verdad los juegos perdón de una manera de internet de muchísimas páginas como game torrents etcétera etcétera donde podemos conseguir juegos de playstation 3 descargarlos y después instalarlos a la playstation 3 verdad muchachones los descargamos a la pc lo pasamos a un disco duro una llave maya un pendrive y así podemos disfrutar de esos juegos verdad que también incluso es bueno porque muchos juegos físicos ya no se consiguen de playstation 3 como ya sabemos verdad obviamente ya poco a poco van saliendo menos juegos para playstation 3 y muchos juegos que conseguíamos en aquella época tal vez a hoy en día a muchos juegos en versión física cuesta mucho conseguir verdad es una excusa y brutal y desproporcionada pero realmente puede servir eso sirve como si fuera un emulador muchachones así que bueno es una de las partes más importantes de lo que deja que o prácticamente lo más importante pero bueno cosas secundarias podemos instalarle aplicaciones como si fuera un celular como si fuera una computadora porque lógicamente el hackear la consola hacemos que la consola se haga este el sistema abierto entonces podamos modificar de una manera más personalizada verdad nos podemos descargar aplicaciones podemos incluso descargar emuladores muchachones emuladores en la playstation 3 de muchísimas consolas y va perfecto yo he visto muchísimos tutoriales muchísimos vídeos mucha gente que ya conozco también tiene la playstation 3 aquí hay tienen todo ese sistema en su propia playstation 3 entonces realmente se hace como una pc es importantísimo tener todo eso entonces bueno eso es para la gente que realmente le gusta tener juego la historia de los juegos de playstation 3 y también emulación para muchachones otro punto muy importante verdad estamos hablando de ampliar la memoria obviamente las consolas vienen con su memoria interna la playstation 3 vendrá con al principio venían con 20 40 80 pues ya 160 200 tanto 300 tantos gigas 500 verdad pero eso estándar ya la consola bien estándar y si realmente queremos meter muchos juegos la consola un momento viene a pues a que se le acaba la memoria obviamente a la hora de hacer el hackeo podemos ampliar la memoria y poner los juegos fuera del playstation 3 y disfrutar de esos juegos que hemos descargado verdad de internet podemos jugarlo y esas aplicaciones podemos utilizar en nuestra playstation 3 con una memoria externa verdad podemos conseguir discos duros verdad de 1000 gigas 2000 gigas o sea 2 teras 1 tera así que bueno muchachones tenemos la posibilidad de ampliar la consola y podemos disfrutar de ella todavía aún más nos podemos disfrutar de las posibilidades aún extremamente más de lo que ya disfrutamos verdad un punto muy importante que la gente siempre me preguntan en esos vídeos realmente se puede jugar online este mientras nuestra consola esté hackeada bueno hay muchos programas hay muchas opciones de jugar online mientras la consola esté hackeada obviamente son y puede detectar eso nos puede banear nuestra consola puede banear nuestra cuenta o este la ip hay muchas formas puede banear logras es un problema algo grave pero ya existen muchas formas para revertir esto verdad si si viene son y nos banea verdad entonces hay muchas formas de revertir hacer otras cuentas revertir esa forma y seguir disfrutando del online verdad pero bueno eso es algo ya un poco molesto si realmente lo que te gusta es este la consola para jugar online verdad pero aún así se puede verdad muchachones como digo yo no soy un experto un conocedor sobre ese tema por eso siempre recomiendo muchos canales verdad que pueden buscar en youtube donde hacen todo este tipo de tutoriales pero realmente se puede porque yo tengo amistades que lo han hecho y lo pueden disfrutar hay gente que nunca les banearon la consola nunca se dieron cuenta que habían hackeado de poco estoy fomentando eso verdad muchachones pero bueno en ciertos momentos de la vida donde también no podemos tener muchas posibilidades de acceso a dinero podemos disfrutar de esto aparte de la consola ya no está generando muchos beneficios a la playstation verdad entonces este realmente la playstation 3 podemos seguirle dando vida porque mucha gente la tiene guardada verdad que les cuesta conseguir juegos y en esta forma podemos aprovechar y disfrutar de otros juegos incluso emuladores como decía verdad una desventaja ya me adelanté las desventajas por ejemplo sería el baneo baneo de la ip el baneo de la consola el baneo de la cuenta muchas cosas se pueden hacer eso es un problema que si realmente no quieres ese problema en lo más mínimo entonces piratear la consola hackearla no es lo tuyo verdad pero si realmente no te importa mucho y estar en ese problema y volverlo a revertir y volverlo a revertir muchas veces este no es ningún problema pero eso es sólo si quieres jugar online verdad porque si quieres jugar con la consola hackeada sin online verdad que hay muchísimos juegos que no necesarios online pero cientos y cientos de juegos con historias brutales y desproporcionadas entonces realmente nunca vas a tener problema con eso ahora muchachones y bueno otro punto sería estropear la consola señores dañar la consola lógicamente que hay muchos programas hay muchos vídeos hay muchos este tutoriales donde dan programas que realmente no funcionan que realmente ya están dañados y muchas cosas entonces es bueno informarse buscar información sobre ese tema personas que realmente conozcan el tema de eso verdad entonces hay que informarse un poquito aunque sea ver unos vídeos tutoriales si vemos los comentarios y vemos donde la gente dice muchas gracias me funcionó vemos un porcentaje de bien y mal verdad entonces hay que asesorarse un poquito verdad muchachones porque bueno este es un tema algo serio nadie me va a gustar de tomar una playstation 3 y hacer el programita esto porque es fácil pero realmente hacer un hackeo mal hecho y realmente destrozar la consola pero es realmente es algo sencillo yo que no soy gran conocedor de eso es hackeado otras consolas verdad entonces es simplemente nada más buscar si realmente queremos hacer eso verdad muchachones y disfrutar de un poquito más amplio el contenido de la consola mucha gente dice que la vida de la consola se acorta y yo más bien digo que se amplía porque realmente mucha gente al ya no poder jugar o no poder conseguir juegos que ya quería antes y no repetir siempre los mismos juegos van a aprovechar esta consola con emuladores con otros juegos y van a hacer que la vida útil de la consola sea más amplia verdad muchachones porque realmente es importante disfrutar de la consola al máximo muchachones la verdad es que es imprescindible disfrutar de esta consola de ese catálogo tan amplio y bueno son poquitas cosas realmente aquí es un debate me gustaría saber lo que ustedes opinan muchachones si realmente merece la pena de ser hackeada no merece la pena ser hackeada porque por ejemplo yo les digo si realmente la quieren 100% para jugar online y no quieren tener ningún tipo de esos problemas entonces yo creo que no recomiendo mucho e incluso si tu prioridad es jugar online sea en línea con tus amigazos y quieres jugar una consola nueva tampoco te recomiendo tanto 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 la playstation 3 o una consola de esa misma generación te recomiendo ya una consola de actual generación si tu prioridad número 1 ahora mucho número 1 es jugar online pero si realmente tu prioridad es conocer el catálogo disfrutar de muchas obras maestras rpg aventuras y un montón de cosas sin necesidad al internet hackear es la opción número 1 verdad si quieres probar de un catálogo y también es que no te salga caro realmente gratis entre comillas porque obviamente tienes que tener internet y todo ese tipo de cosas y eso genera gastos verdad pero digamos en lo que es gasto de monetizar comprar juegos ya no vas a tener que hacerlo verdad entonces para esas personas verdad que realmente quieren jugar muchas historias sin preocuparse mucho por el internet entonces esta es una opción para ti ahora si puedes probar y si no te molesta ir que te banen y que vuelva a recuperar la cuenta pues este también lo tuyo pero si no no recomiendo mucho no recomiendo eso así que bueno la opinión personal brutal y proporcional de ustedes es la que me interesa saber si ustedes ya han tenido una consola que la han hackeado si les parece bien si les parece mal si están de acuerdo con esto no muchachones porque la principal es lo que ustedes me digan muchachones así que bueno es un tema serio y por último muchachones antes de todo antes de todo se me ha olvidado un saludazo brutal a mis amigos voy a leer los saludazos un saludazo brutal a frank youtube mi amigazo saludazos brutales y desproporcionados josé manuel mi amigazo un saludazo muy brutal para ti sas114 mi amigazo un saludazo muy brutal y mi amigazo chabelo chavo un saludazo muy brutal mi amigazo pura vida por esos comentarios la verdad es que me honra la verdad me alegra muchísimo siento un sentimiento mal que la redundancia muy brutal a la hora que me piden saludazos muchachones así que se los agradezco de corazón así que bueno como siempre digo sin ustedes yo no sería absolutamente nada el vídeo es cortito bueno digamos que es una opinión más que todo ahí también voy a poner los modelos hackeables verdad en una foto de los modelos que se pueden hackear la consola verdad porque no todos los modelos se pueden hackear así que bueno este espero que les haya gustado el tema espero que me puedan ayudar con un comentario y muchachones la verdad agradecidísimo con todos ustedes y la frase mítica muchachones viva la liga y pura vida y y y y y